hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online pues como podrán ver en el título cracks hoy les voy a enseñar un videazo de cómo vamos a modear nuestras bicicletas para que queden mamalonas crack de hecho te voy a mostrar qué bicicletas quedan más perronas yo escogí la inductor energy o la inductor normal ya que tienen el cuadro de la bicicleta mucho más grande crack al igual de que lo tienes que tener actual en tu garage y cómo lo vas a obtener pues que te lo pasen con el método de pasar carros crack ahorita si vamos a buggearnos en arena wars vamos a pegarnos presionamos flecha derecha nuestra amiga nos manda invitación a titanes aceptamos presionamos a presionamos a rápido y nos quedamos cuatro segundos en esta alerta recuerda que cuando tú estés obteniendo detalles tu amiga ya se debió de haber salido de la actividad de titanes por eso es muy importante estar conectados o estar en micrófono y audífonos para que se comuniquen mejor crack ahorita nos va a invitar a nuestra amiga hacia los santos carmit y voy a solicitar mi vehículo madre el vehículo que se les vaya a querer pasar el color para que se vea mamalonas a bicicletas de hecho ya les había yo trepado un glitch de cómo ponerle color a las bicicletas pero en realidad no eran unos colores muy mamalones eran colores que te daba el juego y pues se ven mejor así como se los estoy mostrando crack de hecho ahorita van a ver al final del vídeo ya que la mera verdad se ve muy mamalona ahorita vamos a aceptar rancones y nuestra amiga nos va a expulsar al segundo 2 de hecho le adelanté este pedazo porque si no se iba a hacer mucho más rápido este vídeo ya que nuestra amiga nos expulse vamos a unirnos a un amigo de la misma puntería para que te descongele ahorita vamos a solicitar nuestro buzzard o tu sparrow para que nos suicidemos crack y así ya se pueda moldear el vehículo que tú vayas a quererle pasar las mejoras crack vamos a subirnos a nuestro buzzard vamos a agarrar vuelo de hecho se me dificultó un poco porque me estaban chocoteando los carros ahí te vean pero al final si logramos treparnos al buzzard vamos a matarnos y ya después de que nos matemos vamos a volver a unirnos a una persona de la misma puntería igual les quiero comentar de que más adelante les voy a traer el método para moldear los rc y el avenger no se lo pierdan porque se va a ver mucho mamalón ya que es un nuevo método ahorita si vamos a solicitar el vehículo de lujo y nos vamos a subir en él pero antes hay que esperar pues de que aterrice y vamos a asumir nuestro joystick izquierdo o derecho o con el que tocas el claxon vamos a seleccionar el maize bank y ahorita que lleguemos a nuestro maize bank pues nos vamos a acercar a nuestra asistente le vamos a presionar flecha derecha nos vamos a ir donde dice vehículos personajes y vamos a seleccionar donde tú tienes almacenado la inductor vamos a esperar a que nos saque del maize bank y ahorita si vamos a volver a solicitar un esparro para que así nos suicidemos y reaparezcamos y ya va a estar modeado la bicicleta de hecho vean cómo viene viene de serie no se le puede meter pintura no se le puede mejorar nada pero si tú lo pasas ya se le van a quedar las mejoras crack ahorita sí vamos a emprender el vuelo y nos tiramos del helicóptero y ahorita que aparezcamos bingo crack ya vamos a tener esa bicicleta full full modeada para aquellos que les gusta tener lo exclusivo del juego sin más que decir hemos llegado hasta el final de este vídeo espero que te haya gustado y que me regales tu like